¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videazo. En este caso, y como estáis viendo en el título, vamos a reaccionar al Cypher que sacó Pure Nega, ¿vale? Junto a Chusterfield, Fireboy, Gang Kang, Morodo, King Magneto, Eerie Angel y Green Valley, ¿vale? No sé si es Eerie Angel, porque no lo conozco, pero no sé si es Eerie Angel o son Eerie y Angel, aparte, ¿vale? Green Valley sé que va junto porque algo he escuchado, pero bueno. El caso es que es el volumen 5 de este Cypher y hace un par de Cyphers también reaccioné y no me acabó de gustar. No me acabó de gustar y el propio Pure Nega se pasó por el canal y dijo, bueno, esperemos que el próximo te mole, tal. Vamos a ver si el próximo nos mola. Vamos a ver si este nos gusta, ¿vale? De todas formas, mil gracias por pasarte. Te honra, hermano, de verdad. Te honra mucho. Así que dicho esto, si te molan los Cyphers de Pure Nega, si te mola toda esta peña que ha participado, si te molan las reacciones, suscríbete y dale like que estamos ahí subiendo, subiendo para arriba como los aviones. Vamos a ello, que me enrollo mucho y no quiero enrollarme tanto. Vamos allá. Show Visuals, ¿ok? Me mola, de primera me mola como va empezando, ¿eh? Me gusta. A ver. Tiene esa voz de reggae, pero como mucho más profunda, ¿sabes? Mucho más... ¡Dios! Mucho más grave ahí. Vengo con la tribu dando ritmo callejero, como quiero, mensajero, no ando abando el fuckingero hasta la tumba. No me derrumban, ahora traigo los sonidos que me asombran. ¡Eh! 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 No lo digo en plan a malas ni nada, pero me parece que suena muy alta la instrumental. Cuidado, muy guay, muy guay, muy guay. Don't stop the music, baby, King, so you're moving, ladies. Stop, walk, 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 walk it out. Don't stop the music, baby, King, so you're moving, come on. Walk, 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 walk. Aquí suena un poquito más alto la... Aquí suena un poquito más alta la voz y se equilibra un poco más. No sé si es cuestión de la intro o qué, pero... No sé, en el primer minuto he escuchado como la instrumental demasiado alta, tío. Que puede ser cosa mía, ¿eh? Al igual, o sea, no digo que tal, pero no sé. Walk, 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 walk it out. Casi perdí todo lo que quise, comprendí. Debo tener miedo de no ver en mí. Llega a los dioses, bien sé que me sorprendí. Con es que este parque desnudo mi arte, me siento valí. ¡Uh! Cuidado, ¿tiene subtítulos? No, por favor, ponedle subtítulos. Con es que este parque desnudo mi arte, me siento valí. Escucho pétalos cortar el aire aquí. Y el invierno no perdona el frío, es duro verte mal. Y el frío de hoy en las que caracteriza en la metrópoli. Vendrán tiempos mejores cuando haya pasado el tsunami. En el pecho un origami en mil pedazos. Traspaso el techo con mi familia en mis brazos. Insatisfecho presumir vivir rechazos. Y el arma me ha hecho romper demasiados lazos. Un poquito ahí, un poquito ahí de tema familiar, tema ahí chulo, ¿no? Me gusta, me gusta. Super acción, super acción. Me mola, tío. Me mola que meta ese tipo de cosita. Creo que estoy pillando un poquito la táctica, ¿eh? No sé si es real, no sé si Purenega verá esto, o Chusterfield, o cualquiera de los participantes verá esto. Creo que he pillado la táctica del cámara. Es tapar la boca a los participantes. Porque siento que en este caso Chusterfield no se sabe la canción al 100%. Se traba a veces y hace como así, un poco por debajo del micro, hace como... Y parece que sigue cantando, pero en verdad se está confundiendo, pero está tapado con el micro, ¿sabes? O sea, es curioso, es curioso. Creo que lo he pillado. Creo que lo he pillado. Primero me olvidé poner en los zapatos y me quedé a componer. La primera flor brotada de lo mustia de mi ser. Hice una caja para conservarla antes de perecer. Hoy ando por jardines coloridos, olvido el ayer. Pero como esa flor ninguna me volverá a ver. Vuelve el camino, nada se ha perdido. En el reggae con amigos lo mantengo vivo. Vale, buena entrada. Buena entrada de Falla, boy. Buena entrada. La parte de Chusterfield está guapa. O sea, sinceramente, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, pero tengo que hacer una crítica. Y es que hay que aprenderse las canciones. Hay que aprenderse las canciones 100%. Entendéis a lo que me refería, ¿no? La parte de Chusterfield está toda tapada por el micrófono. Pero la parte de Falla, boy, no. Porque no le hace falta. Porque se sabe la canción, ¿sabes? Paso por tu zona de Arizona con aroma de Oklahoma y te presiona. Ves que aquí no hay pato ni de goma. Ven, que te ponga arriba cada día. El reggae siempre fue sinónimo de rebeldía. De poque pasen por a la portesía. Pero si saco a la piedra, monto una carnicería. Y no lo pueden aprender ni preguntando. Vienen a la mala y los mandé pa' lo otro bando. Con Falla, boy, no puedo ser objetivo, ¿vale? O sea, ya de primeras, no puedo ser objetivo. Me he criado con Falla, boy, tío. Es lo que hay. Que bien suena, que bonito esto. El estribillo. Este estribillo sí me gusta. Este estribillo sí, hermano. Sí, joder. ¿Cómo? ¿Gran Khan? ¡Brother! ¡Gran Khan! ¡Les supo! ¡Wow! Somos COVID contra... No, somos... Perdón, perdón. Somos Hobbit contra Kobe. Barra, ¿no? Barra, ¿no? Ahí. Hermano, pero ¿cómo está esto tan espectacular? Y aunque ella plantó, no le llueve, toma esta canción, el sonido campeón, viene heavy como Mayden, por eso es que tuvo que aprender, que una Navidad doble duele, y le llora al corazón, y para bang, 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 bang. Esto se salió de control, esto se salió de control, de nuevo en la zona, tú ya sabes quién es que... Wow. Wow. ¡Gran Khan, bro! ¿Cómo le ha metido este señor y cómo me ha gustado? Enhorabuena, eh, por esta parte. Por eso que tuvo que aprender, que una Navidad doble... Morodo, me he criado con Morodo también, eh. Yo tenía discos de Morodo antiguamente, o sea, discos rollo, no discos suyos comprados porque era muy pequeño yo, pero cuando tuve acceso a internet, acceso a ordenadores y tal, yo ya me grababa, ¿sabes? Con el Nero, me grababa yo ahí mis discos, me descargaba canciones, y hacía ahí un popurrí, y hacía discos. Pues tenía discos enteros de canciones de Morodo, tío. Impresionante. ¡Qué épico! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico! ¿Cómo tengo ahí los putos feelings, loco? ¡Una forma de desorden! ¡No estoy creyendo en hombres! ¡Eso es así de simple! ¡No creo en comparaciones! ¡Una reunión de leones! ¡Donde ninguno preside! ¡Uh! ¡Es el leones! ¡Una reunión de leones! ¡Donde ninguno preside! ¡Somos el fuego que arde! ¡Somos el reggae que vive! ¡Déjame que fluyan hasta el reading con el renting de la SIDEP! ¡Que suene por todos los barrios! ¡Que se sienta y se respire! ¡Reggae es a milla! ¡No competencia en esta fiesta! ¡Yo quiero ver todo lo gasto en los bad boys formándome! ¡Ey! ¡Amigo de Aramis! ¡Y tú que no paras, Miss! ¡Que fue solo un souvenir magna experta! ¡Y este con el casco del chino! ¡Épico, ¿no? Que de hecho pone King Magneto. Desconocido, rollo. No se sabe de dónde viene King Magneto, ¿vale? Lo del casco del chino es broma. Efectivamente. O sea... Era una coña, en plan, porque aparece con un casco de gladiador y tal. Podría reconocerle por la calle, yo creo. O sea, por mucho que se ponga el casco, yo creo que podría reconocerle por la calle a este señor. Lo de Aramis. ¡Y tú que no paras, Miss! ¡Que fue solo un souvenir magna experta! ¡Pero yo los vi venir! ¡Que me vienen a decir! ¡Esto es una premonición de inmedia! ¡Que me pueda dividir! ¡Solo ponlo en DVD! ¡Yo me siento aquí de Bikini Metal! ¡No me pueden exigir! ¡Porque sigo siendo free! ¡Ni que venga all in link! ¡Cargo un mezcal! A este le han hecho lo mismo que a Chusterfield. Le han puesto el micro delante porque no se sabe la canción al completo, ¿sabes? Entonces han pillado planos solo con el micro de frente. ¡Hermano, cómo mola esa voz! Esta parte está bastante guapa, eh. Debo decir, la voz que pone... Creo que... Tiene algo, tiene algo. El rey del metal porque es el puto King Magneto. ¡Oye, muy guapo, eh! ¡Muy guapo, muy guapo! ¡Si sientes lo importante! Efectivamente es Iri Angel. Es una persona. Es una persona. Yo no sabía si iba a ser Iri y luego Angel. En plan, Iri una persona y Angel otra. Pero es Iri Angel. La garrocha. Supongo que estará en el País Vasco, ¿no? Me suena muy de País Vasco. Literalmente el monje de las montañas, ¿eh? Con su bastón, ahí y tal. Saco de la calle, doy gracias por tenerte. Hoy ya nada va a pararnos. Quiero que valores cada instante que tenemos. Y tener que ser nos bendiga desde el cielo. Podemos ociarnos, pero mejor que no sabemos. Luego todo se acaba y se queda en el recuerdo. Los valores y el respeto, esa es nuestra educación. Los mensajes de la calle es lo que nos enseñó. Muy bien, muy bien. Sentir lo importante, lo que tienes enfrente. A no sentirnos cobardes para volver a comenzar. A sentirnos más fuertes, a sentir lo importante. A sentir que nunca es tarde para volver a empezar. Tengo el poder en el alma, mi vida es tan calma. Me salva, gozio en el karma y no dejaré que suene la alarma. Me quito la carga, la alarma siempre llegará al alba. No tengo, no tengo nada que decir, bro. No tengo nada que decir. Este cypher, este cypher sí que me gusta. Tengo tan granada la alhombra de ver. Si no escuchas este, como no te gusta el rever. El mensaje está sonando y subiendo. Como las hojas vuelan cuando más sopla el viento. Y siento, siento que el mundo tiene sal de más. Aquí estamos los guerreros del bien sobre el mal. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Literalmente todo el mundo, o sea, todo el panorama de reggae de España aquí juntado, ¿eh? Joder. Estribillo, ¿va a venir el estribillo? Dime que sí. Dime que sí. Bien, ¿eh? Una clase de humildad y de unidad. A ver. Vale, vale. Si me preguntan... Si me preguntan, digo sí. Si me preguntan, digo sí.